Clientes y visitantes son diferentes, son cosas que por ejemplo, la visita como lo que están haciendo los de México, no son turistas, son visitantes de un día, no preguntan, no gastan, simplemente llegan, se bajan del autobús, combi o lo que traigan, llegan directamente a un Oxxo y se llenan de sabitas, de refrescos, latas, cigarros, se van a la playa, se pasan todo el día, y no pagan ni siquiera una palapa o un servicio de restaurante, pero sigue un montón de basura y esa misma tarde se tiene que regresar porque así está el itinerario, entonces son visitantes, como puede ser un visitante local, un visitante estatal o regional, dependiendo de donde venga, es un visitante, ese que viene en el mismo día es un visitante, pero el turista es otra persona que permuta y que gaste y que se divierte y que busca zonas y áreas donde se va a esparcir y va a conocer y va a experimentar, ahora no se diga de los extranjeros, ellos invierten como en lo mínimo ocho días, pero hay gente que permuta 15 o hasta un mes aprendiendo de donde venga, yo voy en Chiapas, como iba, porque iba, ya no van casi europeos, quien se lo comió, la misma gente que está corriendo el turismo ya en Chiapas, es un ejemplo, he ido y ahora tienes que pagar a una bola de blocos, por decirlo así, en una caseta, que te salió más barato pagar una caseta que pagarle a esas personas que te están obstruyendo el paso y te están cobrando derecho de paso y ese dinero es para ellos, ¿y qué van a hacer? pues emborracharse o hacer muchas cosas y está afectando ese turismo en ese lugar, o ver que no lleguen a Chiapas ni a la zona norte porque sería la cabose, pero tenemos que ir reflexionando para que la gente de los alrededores también trabajen y se empiecen a emplear, el empleo es la generación de muchas cosas y no de la projera ni de pensar cosas malas, por eso es importante crearles a ellos la necesidad de hacer un servicio y eso quiere decir que hay muchas maneras de saber quién eres tú, qué estás haciendo tú en el trabajo o en el empleo, porque muchas veces nadie conoce ni lo que está haciendo, llega y con que le pague es suficiente, no sabe lo que va a hacer ni siquiera y eso es importante que nosotros, todos los que tengamos un servicio, algo a cargo, nuestra gente tiene que conocer prácticamente lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, por eso es importante que prácticamente se ponga mucha atención en este punto, porque descuidamos a veces las cosas pequeñitas y estamos ocupando cosas que no nos damos la importancia, por eso es importante que identifiquemos, reaccionemos y sobre todo empaticemos con los medios de comunicación que son la parte fundamental de la promoción y difusión de esto que está sucediendo y sobre todo que tenemos que sumar, multiplicar acciones, no nos podemos quedar con dividir ni restar, porque muchas veces es más fácil hacer la división y que el culano no sabe y que es citano y entonces eso ya es dividir y eso ya es restar. Hay que sumar, yo los invito a todos a que si hay un evento, si hay una situación, quien lo haga, sumemos y multipliquemos con la promoción porque de ahí van a ser el avance, sobre todo lo que estamos haciendo bien y por eso hay que cuidar mucho lo que digamos, estamos en un medio donde todo se sabe ya, nada estaba oculto, todo está sobre todo aquí, el conocimiento, esto quiere decir que uno de los puntos que yo veo básico es la vocación que debe de tener una persona, si no hay una vocación, si no hay una convicción, si vamos a ser trabajadores o vamos a ser empleados, porque es diferente el término, trabajo es dificultad y empleado viene siendo de lo que te gusta hacer y a veces es un poquito triste ver que en nuestra zona no identifiquen sobre todo lo que traen, aquí es importante saber anfitrional, saber recibir, recepcionar a la gente. Yo creo que en un momento dado, cuando se requiera, podemos hacer talleres para recepcionar a la gente, para empatizar. Hemos tratado durante dos años de ayudar a varias áreas, por ejemplo la mata, la playa, hay una parte del centro, para que los prestadores de servicio y su gente empiece a cambiar un poquito la percepción de la recepción, porque muchas veces hay puntos claves que no nos hemos dado cuenta ni cómo estamos parados, ni qué decimos, no nos analizamos si hablamos bien o hablamos mal. Hoy es importante saber hablar y saber decir y afortunar, por eso se debe de ver cómo podemos crecer, cómo podemos tener oportunidad en México, es importante que las oportunidades se dan. Vamos a ver el siguiente video para que vayamos caminando.